En realidad soy del bloque del MID, que soy aliado a la Libertad Avanza. Nosotros lo que apoyábamos era el proyecto de la Libertad Avanza con una disidencia parcial que era agregarle el 8,10% a la fórmula de ajuste del 12,5% y darle la posibilidad al gobierno de que lo implemente en la medida de sus posibilidades. El otro proyecto que se aprobó era un poco más caro y obligaba al gobierno a darlo ahora mismo. Así que en realidad el proyecto nuestro, que era muy parecido al del PRO, era complementar el proyecto de la Libertad Avanza con este 8,10%. Pero el que salió no tiene nada que ver con eso. Bueno, es bastante parecido, nada más que lo obliga al gobierno a pagar el 8,10% desde abril. ¿Y cómo te cae lo que dijo Mireia ayer? Me impotan tres carajos, lo voy a vetar. Bueno, él lo que planteó es eso del principio, el Poder Ejecutivo tiene derecho a hacerlo, habrá que ver, porque todavía falta que se aprueben en el Senado. Vamos a suponer que se aprueben en el Senado y después vuelven a diputados y lo votan, porque puede salir la ley esta. Bueno, por eso es un derecho que tiene el Poder Ejecutivo, nosotros creemos que hay que ayudar a los jubilados con este... O sea, vamos a esto, la fórmula actual mejora la fórmula anterior. Lo que pasa es que la fórmula de ajuste de empalme sobre la inflación de enero solamente tenía un ajuste del 12,5%. Cuando tenía que haber sido del 20%. Cuando tenía que ser del 20%, por eso él planteó una disidencia parcial al dictamen de la libertad de avanza, pero a diferencia del dictamen que se aprobó el otro día, nosotros planteamos que el Poder Ejecutivo lo otorre en la medida de su posibilidad. Si a mí no sirve, antes de que me conteste, te hago la pregunta, pero te tengo que comentar, ¿sirve cualquiera de estas fórmulas o no? Mirá, el IPAPR... No me conteste, te presento a Romil, más de 200 productos de limpieza con calidad de exportación para uso en el hogar. Romil es trabajo 100% argentino. No busques soluciones mágicas, busca Romil. Para toda la gama de productos de limpieza para el hogar en Romil. ¿Querés probar unas galletitas súper rellenas de sabor? Galletitas Gleens de frambuesa de chocolate con un poco rallado. Más de 25 años de calidad y elaboración artesanal. Galletitas Gleens. No te las imagines, probalas. Porque son más ricas de lo que imaginás. Galletitas Gleens. Búscanos en Instagram y Facebook. Galletitas Gleens. Cabañas del pica palo. Somos la empresa más grande del país en construcción de cabañas en madera. Mirá. Cabañas del pica palo. Una opción distinta en viviendas de madera. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales. Se entregan llave en mano. 34, 38, 41, 28, 31. 11, 28, 51, 13, 66. Bueno, me decía Semino, te decía que precios consumidor pareciera ser indubitable en términos que no van a perder respecto a la inflación. Ahora, ¿qué pasa? Está tan distorsionado el sistema y son tan misérrimos los haberes que aún esto es relativo. ¿Por qué? Hay 5 millones de jubilados que cobran lo que en Argentina se llama un bono, que es un pago no remunerativo discrecional que se viene pagando desde hace un año y 7 meses. Fíjate qué pasa con eso que es una parte integrante importante del haber. El bono, que es de 70.000 pesos en este mes de junio, son los mismos 70.000 pesos del mes de marzo. Sí, se llama en 40. Por eso, lo que reajustó por IPC con el 8.8 este mes es el haber que pasó de 190 a 207, pero el bono de haberse reajustado en paralelo hoy serían 37.000 pesos más. Yo lo que creo es que hay que tomar mucho más integral esto, porque aún así el Ejecutivo, y ocurrió todo el año pasado, cuando vos agarrás el comportamiento del bono el año pasado, subía previo a una elección y bajaba al mes siguiente. Yo creo que hay que dar más racionalidad, pero fundamentalmente, y concluyo, Chiche, de los 8 millones de jubilados, pensionados, personas con discapacidad, hay un X que no dan más. Es decir, yo lo veo todos los días, viven en una pensión con baño compartido que tienen que pagar 160.000 pesos, es prácticamente su haber. No tienen la posibilidad de comprar los medicamentos, y esto lo hemos hablado ya desde el año pasado muchas veces. Hoy no pueden consumir el medicamento conforme a la prescripción médica, sino conforme a lo que tienen en el bolsillo. Esto lo estamos viendo todos los días. Pero están los de PAMI, los remedios de PAMI lo siguen entregando. PAMI tiene un programa que es histórico, que es hasta 5 medicamentos. No, no tiene limitaciones. Tiene una limitación de 5, pero al margen de eso, aún los que tienen descuento no se pueden comprar. Es decir, esto lo veo todos los días, Chiche. Ahora, no te digo que son todos los jubilados, pero hay un sector que INDEC dice que son 960.000, un millón, que no tienen cobertura alguna porque a su vez no tienen malla social o malla familiar que los acompañe, que yo creo que esos ameritan que haya un trato preferencial para sacarlo de abajo de los escombros. Porque, como te digo esto, te agrego que el sistema de salud no está dando respuestas, está totalmente colapsado. Tengo pacientes esperando un cambio de válvula coronaria hace 6 meses o que están con una bolsa de colostomía hace 7, 8 meses porque no hay insumos, antes por el dólar, ahora porque no tenemos quirófano. Y esto ocurre todos los días, tenemos pacientes esperando 3 meses una atención con un médico especialista. Entonces, es una crisis humanitaria y hay que tratarla como tal. ¿Pero vos crees que hay conciencia en la sociedad de eso? Mirá, yo creo que se ha naturalizado... Todo el mundo dice que ganan poca guita, pero no sé si hay conciencia en todo eso que vos decís. No está instalado, por lo menos. No, porque se ha naturalizado que el jubilado tiene que ser alguien que se le da algo, que se le da un subsidio y es alguien que trabaja 30, 40 años, que crió una familia, que educó hijos y hoy, y no tiene que ver con la última administración, sino con la anterior, con la anterior, con la anterior. Es decir, es una sumatoria. Vos fíjate, hablamos de recomponer los puntos que se perdieron en enero. Y lo que se perdió el año pasado y lo que se perdió en el 2020... En todos los empalmes los jubilados perdieron. Por eso, entonces, es acumulativo y la situación es dramática en ese sentido. ¿Quiénes la percibimos? Los que trabajamos en un hospital, los que hacemos asistencia directa y lo que hacemos es tratar de amplificar esa voz y quienes, por ejemplo, los legisladores que tienen un rol decisivo, que la puedan comprender y llevar... Yo tuve muy buena recepción en la Comisión de Seguridad Social y dije estas mismas cosas. Gracias, Eugenio, por visitarnos, como siempre. Gracias a vos. Me voy con Facu Medina. ¿Sí, Facu? Sí, ¿qué tal, Chiche? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenos días. Ya nos saludó un montón de veces, pero bueno. Ya nos saludó un montón de veces. No, no me saludé más. Así está ahora la avenida Mitre, llegando al puente Perreón. Fíjese que el tránsito continúa acá. Lo que está cortada es la avenida Mitre, pero por atrás, por la calle Le Valle, es donde circula el tránsito y la mayoría de los colectivos, los automóviles, circulan todos, entonces salen por la calle Chacabuco, ya a la altura casi del puente Perreón, para poder cruzar. Porque si bien está interrumpido el tránsito sobre la avenida Mitre en estos momentos, hay que tener en cuenta que, bueno, el tránsito vehicular que viene desde zona sur hacia el puente Perreón continúa con fluidez a esta hora de la mañana y se ha generado realmente una complicación muy importante para los automovilistas, Chiche. En este momento hay que tener en cuenta que el piquete está a unos 100 metros aproximadamente de este lugar, está el cordón de prefectura, va a ser difícil que lleguen hasta aquí. Está bien, o sea, pero ellos van a seguir, no quieren seguir, me parece, porque ya están parados. Mire, ahora estaban dialogando entre los grupos piqueteros para ver cuál iba a ser la actitud que iban a tomar, si iban a avanzar, porque ahora están sobre la calle Mariano Acosta, que es avenida Mitre al 300 aproximadamente, a unos 200 metros del puente Perreón. Lo que están haciendo es deliberando a ver si van a avanzar. Va a ser difícil que avancen, porque el cordón de policía federal y de prefectura es muy fuerte, es muy grande. Hay además también el grupo motorizado de prefectura y también el grupo K9, los perros. Está muy bien armado el operativo como para que los manifestantes intenten sortear ese operativo y llegar hasta Puente Perreón. Está bien, muy bien. Imaginá que tenés prioridad, por supuesto. Sí, acá estamos, Chiche, cómo no. Bueno, está acompañando ahí Facundo Medina esta marcha y obviamente esperando a ver qué... Yo creo que no van a seguir avanzando, van a cortar ahí, van a avanzar. Creo que lo mismo que pasó otra vez, que no avanzaron, claro. No tiene sentido, y la provocaron una situación de violencia no tiene sentido. Se supone que no, que no van a provocar esa situación. Saben que no van a pasar, digo, eso está claro. Bueno, diputado Arnoín, vos no votaste... Perdón, después se presentan, chicos, se conocen, así que no tienen que presentarse. Le pregunto, Arnoín, ¿ustedes también presentaron un proyecto? ¿Nosotros? De los jubilados, sí. Sí, claramente presentamos un proyecto que va en sintonía de mantener las cuentas fiscales. O sea, recién lo escuchábamos a una persona, el defensor del pueblo, que cuenta una realidad. Defensor de los jubilados, el no del pueblo. Defensor de los jubilados. Y vos fijate la diferencia que hay entre las buenas intenciones, y habla de 900.000 jubilados que realmente la están pasando mal, y que ahí el Estado podría encontrarle una solución, con la trampa de la legislatura que pasó el martes, que le quiere dar un aumento, por afuera de las posibilidades que tiene el gobierno, a 9 millones de jubilados. O sea, lo que están haciendo es, buenas intenciones, cuando durante 4 años fueron gobiernos y destrozaron a los jubilados, o quieren voltear al gobierno. Entonces, hay que hacer una diferencia muy grande, porque si no mezclamos todas las cosas. El Estado tiene que estar presente en un caso de emergencia. Pero hoy, la mayoría de los argentinos lo bancan y lo votaron para lograr ese equilibrio fiscal y bajar la inflación. Si se aprueba, como se aprobó en la Cámara de Diputados, este proyecto irresponsable del radicalismo apoyado por el kirchnerismo, desfinancia al gobierno nacional en 6.000 millones de pesos, que se van a pagar con emisión. Vuelve el déficit fiscal y vuelve la inflación, y vuelve a perder todo el pueblo argentino, y es el camino que ya conocimos. Con eso se cae todo el sistema. Con ese aumento se cae todo el sistema. Son pequeños gestos. Nosotros tenemos una trayectoria, y tenemos varios años, Cheche, y vos también, de una metodología que fue, se paga la fiesta con impresión, sin fijar de dónde sale. Recién escuchábamos un proyecto muy interesante de la leche, el Estado tiene los recursos. No, el Estado tiene que generar los recursos. Los recursos no se inventan, lo paga toda la sociedad argentina. Lo que se hace acá es, muchas veces, los legisladores hacen proyectos, como hicieron este, sin ver de dónde se van a financiar. Los proyectos tienen que venir con una sustentabilidad. ¿Cómo se van a financiar esos proyectos? Pero, Martín, yo te explico lo siguiente. Lo que le dice no es un tema de discusión. La leche no puede faltar. Olvidate. Después todo lo demás lo podemos discutir. No puede haber un chico en la Argentina sin leche. Tomo el proyecto y lo voy a estudiar. Después discutimos todos si tiene cereales, tiene carne. Es otro tema. Lo que digo es, a ningún chico en la Argentina le puede faltar a la mañana una botella de leche. Totalmente de acuerdo. Puede ser. Pero en el estudio de ese proyecto... En el país de la vaca tenemos 55 millones de vacas. Digo, ¿no es cierto? No podemos conseguir leche para los chicos. Pero mirá lo que está pasando ahora, Chichita. Pero mirá lo que pasa ahora. Porque el problema no se solucionó, al contrario. La leche es un insumo vital. Estás hablando con un productor agropecuario. Conozco muy bien el tema. Tenemos 55 millones de vacas, pero esa leche tiene que llegar procesada. No es tan fácil. Vos tenés un tambo y querés donar la leche. No lo podés hacer porque tenés que cuidar la salud. Entonces, lo que digo es, la intención del proyecto está perfecta. Un vaso de leche para cada chico en la Argentina. Pero en ese proyecto tiene que estar cómo se financia. Es lo único que agregaría. Falcone, ¿vos pensás lo mismo o no? Yo creo que tiene que haber equilibrio fiscal, pero me parece que habría que elevar la discusión a otra cosa. Estamos siempre hablando de parches sobre parches. Estamos hablando sobre una foto, que es la foto de la miseria argentina actual. Ahora tenemos 50% de pobres. 55. ¿Eh? 55. 55. Bueno, más de la mitad de la Argentina es pobre. Más de la mitad de los trabajadores registrados no aportan al sistema. El país está estancado. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que hacer es, con responsabilidad, atender la situación urgente. Pero si el país no crece, vamos a seguir hablando de esto el año que viene, dentro de dos meses, dentro de 14 meses. Porque si el país no genera nuevos trabajadores que aporten al sistema jubilatorio, vamos a seguir manteniendo el estatus quo actual, que es sacarle a unos para darles a otros. Pero vos pensá que hace 20 días estábamos discutiendo a ver si repartimos 5.000 kilos de yerba o de harina, cuando en realidad lo que tendríamos que ver es cómo hacer para que esa gente que recibe... Igual es ridículo lo que está pasando. ¿Cómo? Esos alimentos tenían que haberse distribuido. Sí, sí, no hay ninguna discusión. Lo que digo es que hay dos discusiones. Una es la discusión... La discusión de... Estar sentado sobre la comida, digo. Por eso digo, es una discusión de cómo hacemos para solucionar o gestionar mejor una situación de pobreza. ¿Sabés qué pasa? Lo que tenemos que hacer es generar plata. Los jubilados no tienen tiempo. No, por eso lo que digo... Los jubilados se mueren. Digo, a ver, no es una cuestión de que vos podés... Esperar. A los adolescentes y a los chicos les podés decir, mira, tenés que esperar porque en 20 años vamos a ser prósperos y vamos a tener trabajo. Los jubilados tienen que generar un sistema por el cual ese millón que dice Semino, esté al margen, estoy de acuerdo con vos. No, a lo mejor no es todos los jubilados, pero hay un grupo de jubilados que realmente se muere porque no tiene medicamentos. Por eso estamos hablando de lo mismo, Chiche. Pero no podés esperar que se solucione el ente y el fiscal para darle con medicamentos. No, no, no digo eso. Lo que digo es que hay una situación urgente que hay que atender, no es una situación que generó este gobierno, y hay que resolver el problema de fondo, porque si no, dentro de 15 días vamos a estar hablando de lo mismo, dentro de dos meses lo mismo, que es lo mismo que estabas hablando vos hace 20 años. Una resolución del problema de fondo. ¿Qué pasa? No, que los diputados, la oficina del presupuesto del Congreso, que es una oficina que reconocen todos como válida, marca que el proyecto de aumento de los jubilados es 0,4 PBI. 0,4. Y en exenciones impositivas, las empresas tienen 2,5 PBI. Las empresas que tiernan el fuego, por ejemplo. No soy Tierra del Fuego solamente, un montón de empresas más de exenciones impositivas de diferente naturaleza. Es el 20% de lo que se recauda. Digo, se podría rever en eso. Yo tampoco soy tan necio de decir que hay un montón de empresas que merecen... A ver, primero dejá de amenazarme a mí, ¿ok? ¿Quién te amenaza? ¿Estámoslo? No, 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 por favor, chichiro. Chiche, no, ¿eh? ¿Qué pasa? Tranquilo. No te violentes, chichiro. ¿Quién te amenaza? A mí no me amenazas. Tranquilo, chichiro. El último que me amenazó a mí está en el cementerio. Sí, 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 trabajando de jardinero. Es el dueño, es el dueño del cementerio.